Mi nombre es Sofía Grus y fui finalista del programa Wiley en la edición 2016. Soy fundadora de Cápita, una empresa uruguaya que se dedica a la confección de calzado de alta calidad para exportar al mundo. Como mujer, algo que me dejó Wiley importante fue, parte de nuestro trabajo comunitario fue ir a un liceo en Charlottesville, que era mi ciudad, y contar nuestra experiencia a un grupo de chicas que se llama el Club Feminista, en la cual chicas de 14 a 16 años discuten la problemática de ser mujeres en el mundo. O sea, problemática abordada desde un lado positivo y feminismo pensado como feminismo en el siglo XXI. Me llamó tanto la atención que estamos viendo la forma de traerlo para Uruguay y para que puedan entender las chicas, que lo tomen como hasta un grupo de apoyo, donde después pueden intercambiar ideas y ver cómo es ser mujer en otra parte del mundo y entender cómo pueden ayudar desde su comunidad a otro grupo de mujeres. Me enriqueció compartir la experiencia con otras chicas, con otras que habían estado en la misma situación, o sea, que tienen los mismos desafíos, los mismos retos y que se enfrentan también a las mismas dificultades. Creo que el intercambio, sobre todo, y el networking que haces es clave.